Voy a pegarle la ulti yo ahora Os van a matar eh Pero nos van a... Como Morgana te stunee Chucho Estas muertisimo Tengo ulti, no, pero si estamos to lejos No, no lo vamos a mandar Tira, tira, Faki, consigue el Nare Los Nare y tira Chucho ulti Ahí va No, vale, claro Chachi Pum, no, miedo, no lo stunee Ven, ven Pensaba en eso, ¿eh? Eso, eso, es que yo no sabia si teniamos daño suficiente Nada, el daño, si El tema es que El muerte, que podiamos morir, ya esta Pero es que la Ashe se ha quitado de en medio Si, si, se ha quitado de en medio Y según ha visto la estaba dando con todo Hostias, eso es un normal, tío, he puesto el ping Para que venga a quitarle mi rank, tío Joder, tío, caí Lo vuelo ya por ahí Vale Los cojones de alex Los cojones que estaba invisible, no de lo total ¿Está claro? No 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 Déjamelo Sí Me lo he dejado con tu madre Ojo No Me la das, Pachi, me la das Cógela, cógela Está nívia, cómoda Cógela, cógela Dame Dame ¿Qué va adelante? ¿Eh? ¿Puerto? 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 ¿No? ¡Qué raco tienes! ¡Pierda! 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 ¡Está aquí! ¡Ah! Pero que oro, que no se han de ponerme ya, que no se han de ponerme ya, que me pillan en todos lados Un subasi también me matan tío No, yo, vamos a ver, no había visión de, yo pensaba en otra manita acerca, no había visión, ahora sí visión No, yo, vamos a ver, no había visión de, yo pensaba en otra manita acerca, no había visión, ahora sí visión Yo, 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 yo quito donde está que estaba, vamos a ver que la visión estaba aquí y yo estaba ahí